CNC Noticias consultó a la empresa Centro Agua sobre la queja en particular y desde que la empresa se informó que las tarifas están dentro de lo que se ha consumido en los últimos seis meses. Con la información que hemos recibido de ustedes hicimos una verificación de las matrículas de las cuales tomaron datos allí en terreno y de los cuales manifestaron que estaban inconformes con el monto de la factura. Verificamos si estas matrículas tenían algún tipo de investigación por parte de la empresa no encontramos nada, o sea las facturas, los consumos están dentro del promedio que han manejado históricamente en los últimos seis meses. Allí es importante hacer una claridad respecto a las obligaciones que nos impone la ley de servicios públicos a todos los prestadores de servicios públicos domiciliarios y es que cuando se presentan desviaciones en los consumos para eso tenemos un promedio o un rasero que es el consumo promedio de los últimos seis periodos. Entonces cuando hay desviaciones por encima o por debajo de esos consumos con unos porcentajes que la misma normatividad nos establece, la empresa de forma oficiosa debe iniciar un proceso investigativo. ¿Eso en qué consiste? Hay una matrícula de uso residencial que tiene un consumo promedio de 20 metros cúbicos y para el siguiente periodo el medio le registró 50 metros cúbicos. Tenemos una desviación por encima del doble del consumo, entonces en ese caso la empresa debe cobrar promedio y sobre esos 30 metros de diferencia que es el ejemplo que estamos tomando, pues tendría que iniciarse un proceso de investigación, enviar unos comunicados, hacer unas visitas por parte de nuestro personal con el fin de identificar la causa de la desviación. Para estos casos que nos reportan no encontramos que se presentó esa situación. Hubo unas diferencias de dos, tres metros, pero no presentan desviación significativa, por eso de manera oficiosa la empresa no tuvo que iniciar ninguna investigación. Sin embargo, nos comentaban o la información que recibimos de ustedes es que la gente puede estar asociando esto a unas obras de reposición de redes de alcantarillados que se están haciendo en el sector. Es importante aclarar que no tiene nada que ver con el tema de facturación. Obviamente todos los costos de reposición de redes de acueducto de alcantarillado, todos los costos operativos administrativos, pues van cargados en la tarifa, pero esto se realiza de manera global, no por sectores. Es decir, que si en un sector se está haciendo determinadas obras de reposición de redes, ya sea de acueducto de alcantarillado, a este sector no se va a haber afectado de manera particular en su tarifa de acueducto y alcantarillado. Ya esto se maneja a nivel global para el municipio. Entonces sí es importante hacer la claridad. De igual forma, invitamos a nuestros usuarios que presenten cualquier inconformidad por facturación o cualquier inquietud, los invitamos a nuestras oficinas que están ubicadas en la calle 25, número 32 a 31, para que presenten su reclamación o su solicitud. Y aquí con mucho gusto tramitaremos lo correspondiente.